Según avisos del gobierno, aquellas licencias de conducción que vencieron el 10 de enero del 2022 tuvieron un plazo de más de un año para su renovación, teniendo como fecha límite hasta el 20 de junio del 2023. Contarle a los andinos que deben de tener mucha prudencia, porque como tal, después de que nuestra licencia de conducción se encuentra en estado vencida en el sistema RUN, nosotros no podemos conducir con la licencia en este estado porque somos acreedores a una sanción por conducir con la licencia en estado vencida. En el municipio hubo buena recepción por parte de los conductores, ya que a la fecha solo se han realizado entre 50 a 60 sanciones en los últimos días, en su mayoría viniendo de conductores con antecedentes. Los agentes de tránsito ya están haciendo los controles en el sector rural y en el sector urbano y eso hace que los andinos tengan como esa percepción o ese conocimiento, esa idea de que tienen que ponerse al día con su licencia de conducción, porque es un deber legal, cierto, es un deber que la norma, la constitución establece unos plazos máximos de vencimiento, entonces para poder acceder a este derecho de conducir un vehículo por las vías de Colombia tenemos que actualizar nuestra licencia cada 10 años, cada 5 años o cada 3 años o cada año según nuestra edad y según el servicio o el vehículo que vayamos a conducir. De no cumplir con esta regla, el vehículo puede ser inmovilizado y el conductor será sancionado con 200 mil o 300 mil pesos más la obligación de asistir a la escuela de tránsito.